¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así era la única forma que las personas de la tercera edad podían ingresar a la clínica municipal gracias a Dios en busca de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca donada por El Salvador en Choluteca. La tesorera municipal trataba de poner orden, pero todo empeoraba en las afueras del puesto de vacunación. ¡Suscríbete! 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 Nosotros venimos haciendo filas y esto lo ponemos al lado. Y la fila no la meten. Hay doble fila acá, compañera. Hay doble fila, dos filas aquí. Dos, una y dos. Ella no quiere hacer fila. Que viene allá, viene de afuera de la fila. Nosotros venimos bien. ¿Y usted también viene bien aquí en esta fila o acá va? Se ve a la vez mismo haciendo la fila. Pero no la van a dejar entrar y no va a empujar porque va a golpear a las otras personas. Sea consciente y vayas al final de la fila. No, es que ella venía delante. Hasta aquí. Hasta aquí, ella viene bien. Pero deberían hacer una sola fila. Tenían dos filas. Pero deberían hacer una sola para evitar que... Es porque no caben allá en la calle. No cabíamos allá en la calle. Entonces hicieron dos. Si es parte de la fila, se le quedan a venir allá, y no se le quedan a entrar. Si, no se le quedan a venir acá. Si, no se le quedaban a la calle. ¡Ese, no cabían! ¿Ustedes qué se habían de él? ¡Miren el! ¡Venos, vayan! ¡Miren el! ¡Miren esta la fila! ¡No! ¡No se le quedan! ¡No se le quedan! ¡Aquí están! ha acudido como en la primera ocasión, masivamente en busca de la segunda dosis. Sin embargo, se repite el mismo escenario de desorden. Para todos hay vacunas, hay que tratar de mantener la calma para que así todos puedan ser vacunados. Ya teníamos un pequeño problema porque estamos llevando un control allá y ya tenemos varias personas. Estamos colaborando en la búsqueda de los carnets porque sabemos que también puede ser que hay personas que no se vacunaron aquí en la clínica quieran venir a ponerse la segunda dosis acá y ahí es donde va a haber el problema que otras personas se van a quedar sin la vacuna, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que llevar el control. Y no pueden poner primera dosis porque ya no hay idea. ¿Quién le va a poner la segunda dosis? Así es, sabemos que también es engañarnos nosotros mismos porque si no hubo la primera dosis aquí en la clínica que es la ultracénica, ¿cómo se van a venir a poner la segunda dosis? Entonces hay que mantener eso, ¿verdad? De ahí saber que si no se puso la primera dosis en la clínica, no puede ponerse la segunda. Aquí la cuota de responsabilidad surge desde la organización de estas jornadas hasta la población para que este proceso se lleve con toda la normalidad. Cristian Escaño, Metro TV Noticias. ¡Gracias!